Hola a todos. Ahora analicemos un segundo ejemplo de los que vienen con el módulo LRWPAN. En este caso vamos a analizar el LRWPAN Error Distance. Para esto primero, como hicimos con el primer ejemplo, vamos a agregar el target. Add LRWPAN Error Distance Plot. Vamos a ponerlo en el formato del WAF, que es "-room", igual a LRWPAN Error Distance Plot. ¿Listo? ¿Ok? Ops, configure. Me equivoqué, no es el configure. Es el build, espero que no se demore por ese pequeño error. Ah, se va a demorar un poco, así que voy a parar un momento la grabación. Listo. Culminó la compilación nuevamente del programa. Hice algún cambio y eso afectó y tuvo que recompilarse de nuevo. Ahora tengo que tener cuidado de seleccionar bien el objetivo que quiero compilar. Una vez compilado, ¿sí? Ya se terminó. Este no saca ningún reporte, ¿sí? Vamos a ver a nuestro código de ejemplo, Distance Plot. Ok, entonces, ¿qué básicamente hace este script? Tenemos tres parámetros de entrada, ¿sí? El TX Power, que sería la potencia de transmisión, el tamaño del paquete y el número de canal, ¿sí? Y esto está imprimiendo en OS, que sería en este PLT de aquí, ¿sí? OS básicamente lo que hace es abrir un stream para almacenar un archivo, ¿sí? Entonces aquí me abre el archivo, ¿sí? Con 802.15.4, ¿sí? Y este se configura junto, el OS se configura junto con el Verify. ¿Ok? Entonces lo que está haciendo es básicamente está mandando a OS, packet MSDU size, igual a packet size, bytes tanto, BBMs, canal número, etc. Y luego genera con GNU Plot un EPS, ¿sí? Tenemos también un dataset, que este dataset se va a enviar al archivo 802.15.4.psr versus distancia, que sería este de acá. Ok. Una vez que genera estos archivos, viene la generación de la simulación como tal, tenemos que crea dos nodos, dos dispositivos, configura las direcciones MAC, configura el canal, ¿sí? En cada uno de los dispositivos, añade los dispositivos a los nodos, configura el Constant Position Mobility Model, el modelo de movilidad, luego configura el Spectrum Value Helper, para crear un Spectrum Value con el TX Power y el Channel Number, en función de la potencia y el número de canal, ¿sí? Y al igual que en el otro script, tenemos el MCPS Data Indication, que es un callback para la parte de indicación. Tenemos los parámetros que son enviados al Data Request, ¿sí? Estos parámetros son la dirección, el PAN ID, en principio, el Destination PAN ID, y el Destination Address, ¿no? Además que de dos parámetros adicionales, como son el MSDU Handle y el TX Options, ¿ok? Luego genera el paquete, genera la posición, crea la posición, en algún caso 0, 0, 0, y en el otro caso va a estar en función de Mean Distance 0, 0. Veamos cuánto es Mean Distance. Mean Distance, la distancia mínima es 1, ¿sí? Y eso podríamos configurarlo también. ¿Ok? ¿Qué parámetros de entrada están? TX Power, Packet SID y Channel Number. Podríamos agregarle también el Mean Distance dentro de los parámetros. Listo. Entonces lo que está haciendo aquí es, genera la distancia, crea el paquete, lo envía con el Scheduling, hace un RAN, aquí solamente imprime con el NSLog de Boo, si se recibió o no, luego eso añade a los datos, al dataset generado, con el J, sería la distancia mínima, y el G-Received sobre 1000, sería el número de paquetes para la distancia. ¿Ok? Setea la posición nuevamente, va a ir incrementando, ¿ok? Aquí hace la posición mínima más del incremento, y va modificando la distancia en este bucle. Entonces, cada vez que ingresa, aquí va a crear un Schedule, va a hacer RUN de la simulación, va a correr la simulación, agregar al dataset, y eso hasta una distancia máxima. Termina este bucle, luego añade el dataset al plot, se cetea el título, el título, se acuerdan que estaba acá como OSTR, que me decía, este sería el título, ¿no? El OSTR, ¿sí? Le agrega el archivo, como título, se cetea el terminal, en este caso sería un PostScript, en formato EPS, pero nosotros podemos configurarle, por ejemplo, que envía un PDF, ¿sí? O a PNG, pero en general es mejor mandarle a formatos vectoriales, no RAST, ¿sí? Como un formato vectorial sería EPS, o PDF, o SVG, en este caso SVG no se maneja con Pulse, con GNUplot, sin embargo, es un ejemplo, ¿sí? Pues aquí con SetLegend, vamos a poner la distancia, M, y el PSR, Packet Success Rate, pone unos extras, que sería el Django, ¿sí? El Django en X y en Y, estos extras básicamente es código de GNUplot, ¿no? Le pone un grid, pone un estilo de línea, un estilo de increment user, y demás, ¿sí? Luego el PSR Plot genera la salida en el ver file que habíamos nombrado aquí, ¿no? Se llama 802.15.4.pcredistance.plt, entonces todo eso va a ir al ver file, se cierra el archivo y se destruye la simulación como tal, y termina ahí todo el proceso. Entonces una vez que tenemos eso, hemos simulado, entonces debería haberse generado este GNUplot, el archivo GNUplot, aquí tenemos, ¿sí? Este sería el archivo GNUplot, el EPS, bueno, lo generé antes, eliminémosle SDI, ok, entonces aquí tenemos el PLT, ¿sí? Y con toda la información que necesitamos para hacer el plot de nuestro gráfico, ¿sí? De nuestra información, más que todo, ok. Después de eso, entonces tenemos que irnos a la terminal para compilar el GNUplot. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si tenemos instalado el GNUplot. Si no lo tenemos, lo que tenemos que hacer es sudo apt install o apt-get install GNUplot. Una vez que tengamos instalado, lo que vamos a hacer es ejecutar GNUplot y el nombre del archivo PLT. Ejecutamos, listo. Vamos a ver en la carpeta, básicamente es la carpeta donde estamos, ¿no? Aquí está el PLT, ¿sí? Aquí está el PLT y nuestro, nuestra figura en EPS, que podríamos también haberla generado como había mencionado, en PDF, ¿sí? Entonces sería nuestra salida, ¿sí? Aquí está el título que le habíamos puesto, Packet MSDU Size 20 bytes, X Power 0 dBm, Channel 11, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos generar un bucle adicional donde que vaya cambiando el tamaño, ¿sí? O si no, podríamos imprimirlo de manera externa. ¿A qué me refiero? A que no hacer el PLOT directamente en el NS3, sino únicamente generar los datos en el NS3 y luego nosotros generar el PLOT utilizando igual el GNUPLOT mediante unos scripts que nos van a permitir hacer eso, ¿sí? Entonces sería en relación al ejemplo, el segundo ejemplo, y último que vamos a ver de los ejemplos del LRWPack, ¿sí? Les queda a ustedes de tarea ver los otros y comentar cualquier error dentro del foro que generamos en el E-Virtual. Eso sería todo para este video. ¡Gracias! ¡Gracias!